Compadre jores, toque este disco pa' que nos peguemos un trago bien sabroso. ¿Esto qué dice, muchachos? Oye, Chayancito, en la comercial, en la gente de MyCard. ¿Qué quieres tú de mi vida? ¿Qué más quieres que te entreguen? Si la verdad ya está dicha, pero no quieres creerme. Si quedaste resentida, y hasta te hicieron sufrir. ¿Qué culpa tengo, bonita? ¿Qué desconfíes de mí? ¡Ay! Yo me quiero enamorar, pero no quieres corresponder. Y antes que me vaya mal, yo te dejo, pero por mi bien. Yo te quiero enamorar, pero no quieres corresponder. Y antes que me vaya mal, yo te dejo, pero por mi bien. Yo sé que eres bueno, de verde estás muy bueno. Ya no serás miembra, no reinará. No tuve suerte, reina, y hasta me da tristeza. Tu forma de amar, y así te vas a quedar, sin que ya yo no te quiera. Pero no eres la hembra, que conmigo puede andar. Pero no eres la hembra, que conmigo puede andar. Ay, olvídate de mí, mi amor. Eso ya pasó, otra historia. Padre Jairo Peralta, por Ángel, y mi tocayo, y un yo, Romero. La gente, la gente, la gente, la gente buena. Tómale bonito, joder. Repítelo. Ay, hombre. Han pasado tanto tiempo. Los recuerdos quedan, pero acá los bonitos, los malos pa' qué. Si ya pa' qué, Dios marco, digo usted, ¡a mejor es! ¡Sacúdete! Fueron poquitos los días, y yo quería estar contigo, en mi pecho te sentía, y tú no sentías lo mismo, tus promesas son mentiras, demostraste lo contrario, ocúpate de tu vida. No quiero amor obligado, ¡eh! Y te tendrás que arrepentir, porque tienes la necesidad. Si vas a pensar en mí, será tarde y ya no voy a estar. Te tendrás que arrepentir, porque tienes la necesidad. Si vas a pensar en mí, será tarde y ya no voy a estar. ¡eh! Con buenas intenciones, yo quiero mis amores, y como soy un hombre, es mi verdad. Yo iba a quererte mucho, pero mi amor no pudo, en tu mundo entrar, y así te vas a quedar. Si que ya yo no te quiera, pero no eres la hembra, que conmigo puede andar. pero no eres la hembra, que conmigo puede andar. ¡ay! Toca bonito, toca sabroso, esta canción me sabe, Maicao, los seis días, en el patio de Chagales, y mi tía, Yonaira. ¡ay! Esa es la gente buena, de mi querido Maicao. ¡Maicao! ¡Vuelve y repite, joder! Ahí es la gente buena, de mi querido Maicao. De mi querido Maicao.